¡Hola! Bienvenida, bienvenido a nada más, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 de abril al domingo 10 de abril del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Me sigo con mis cartas, que son estas de acá. Ya la caja está, bueno, más que viejita. Ya es de museo. Y luego con la sanación con los ángeles también de Doreen Virtue, que son estas de acá. Bueno, me guío por mi intuición antes de empezar. La lectura armoniza las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su lealtad, por su suscripción. Si, pues, es posible que compartan los videos, se los agradeceré, para que los mensajes angelicales lleguen a más y más personas. Este, pues, sí. ¿Cómo estuvo esta semana para ustedes? La que está terminando. Hoy es día, viernes en la noche. Es donde estoy grabando esto. Y me tomo tiempo para hacerlo. Bueno, porque como ya tengo problemas con la computadora, parece que ya es como de casa el asunto. Ya la computadora no es la más nueva que digamos. Entonces, bueno, debería de comprar una nueva, pero la verdad, me duele el brazo, el codo, el bolsillo y todo lo demás. Este, para invertir en una computadora nueva. Pero desgraciadamente así es. La tecnología es tan avanzada y tan rápida, que después de cinco años ya, una computadora prácticamente es obsoleta. Ni modo. Así nos tocó vivir. Muy bien, empecemos con la lectura. Voy a enderezar un poquito más la cámara. Por acá, más o menos. Ok. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quieren decir los ángeles para esta semana. La corte celestial nos dice silencio. Ay, eso está muy bueno. El guardar silencio. Después de todo el escándalo y el rollo con el Will Smith, que hoy decidió. Bueno, lo forzaron a renunciar a la academia, lo cual me parece es perfecto. Pero bueno, vamos a ver qué dice la carta. Y dice, I go into peaceful silence and I listen. Yo entro en un silencio de paz y escucho. Entonces, bueno, es para escucharnos a nosotros mismos principalmente. Y desde ahí, pues, escuchar a los demás. Pero siempre empezamos por nosotros mismos. Y eso es bastante bueno. Es un poquito como pedirnos el hacer una pausa, el reconectar con nosotros mismos, con nuestra propia divinidad. Recalibrar qué es lo que queremos realmente, ¿no? Hay veces que pensamos que queremos algo y luego resulta que en realidad no lo deseamos tanto. Entonces, bueno, este, guardar silencio. Y eso siempre se me hace buenísimo. Este, bueno, toqué el tema de Will Smith, que la verdad no quería tocarlo tanto. Este, pero a mí me sorprendió mucho, desagradablemente, de que, este, cuando pasó este suceso, pues, todo el mundo estaba muy a favor de Will Smith. Y qué bueno, y defendió el honor y la familia. Y yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo. Este, sí, las bromas y los comentarios siempre son muy pesados. De hecho, hay un actor que se llama Gervais, que da los Golden Globes Awards. Y desde el año 2012, yo creo, lo hice por cinco o seis años consecutivos. Y ese sí es muy ofensivo. Y bueno, los Golden Globes Awards, los globos de oro, los da la Asociación de Prensa Extranjera. Y, este, pues, no sé. Yo, la verdad, siempre se me ha hecho de muy mal gusto el estar ofendiendo a la gente o denigrando a la gente. Pero bueno, como fue en este caso con este Chris Rock, pues, hizo ahí un comentario. Ni siquiera fue, siento francamente, tan desafortunado. O sea, nada más hizo, este, alusión a la alopecia de la esposa de Will Smith. Pero bueno, la cuestión es de que, este, yo creo que la reacción que pudo haber tenido Will Smith, como lo hizo después del cachetazo, es, pues, decir, este, aquí en México decimos mentarle la madre. Bueno, ahora también anda fallando ya mi cámara. Y eso que la batería está completa, no sé qué pasó. Y, este, bueno, voy a tener que redactar ese cachito. Estaba diciendo de Will Smith de que la reacción que debe, debió haber tenido es recordarle a todos sus ancestros, a Chris Rock, desde su asiento y ya. Pero no levantarte determinadamente, caminar unos pasos. O sea, no fue algo tan gutural y tan impulsivo. O sea, se tiene que pensar, este, unos 10, 15 segundos antes de la boca para soltarla. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que la respuesta sea una violencia física, aunque haya habido una violencia verbal. Y, bueno, hago alusión a esto justamente por esto del silencio, ¿no? Es igual. Es preferible quedarnos callados. A estar, Facebook se volvieron expertos en dar opiniones en todos los aspectos, desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania, esta situación con Will Smith, etc. Entonces, bueno, como que yo no sé, la gente pues cree que aparte de su opinión es muy importante. La verdad digo, bueno, cada quien tiene la libertad de opinar lo que quiera, pero pues al fin y al cabo no va a cambiar nada en las cosas, en los hechos que vayan a pasar. Pero bueno, al fin y al cabo, entonces lo mejor es como guardar silencio y ponernos como desde un punto de vista espectador, ¿no? Y, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas para darle más certeza todavía a esta carta. Pero el día lunes y martes la carta dice Compasión. Seamos compasivos. Compasivos con nosotros mismos y con los demás. Y dice Arcángel Zadkiel, Ayúdame a ser compasivo, compasiva, conmigo mismo, conmigo misma y con los demás. Observo, vuelve a la primera carta de la Virgen María, Entiendo, comprendo, soy empático, Nadie juzga, yo amo. Amén. Ok. Entonces, bueno, volviendo aquí con el tema de, creo que es buen ejemplo de Will Smith. Y que la gente sea empática, diga, ay, es que lo entiendo y yo también hubiera hecho lo mismo. Y más en Latinoamérica, en países, pues, machistas como las México, está mucho el rollo del honor y defender a la esposa, ¿no? Este, y bueno, yo entiendo muy bien que, pues sí, fue ofensivo el comentario. Pero, pues, es también, este, muy importante tener una inteligencia emocional y saber evaluar la situación. Lo cual, por ejemplo, demostró Chris Rock. La verdad, mi aplauso, uno se debería llevar el Oscar al mejor actor por haberse mantenido ahí y haber llevado a cabo el programa y todavía bromear un poquito sobre la situación. Yo creo que yo hubiera estado tan atónito que, pues, no sé, o sea, me hubiera ido tal vez llorando detrás de bambalinas, o no sé cómo hubiera reaccionado francamente. Pero volviendo a la compasión. La compasión es mucho más allá de la empatía y no solo la empatía hacia una persona, sino hacia todas las personas involucradas, toda la situación, entenderla. Y, este, es un poquito difícil de expresar, pero es como respetar con misericordia y con amor la decisión de las personas. Este, entonces, ser realmente compasivo. Eh, doy otro ejemplo. Mis padres, que ya, como saben, son bastante grandes de edad. Este, les he pedido en diversas ocasiones que, pues, ya no anden solos manejando el automóvil o, pues, caminando y que, pues, mejor opten por un servicio de taxi o chofer o lo que fuera. Y lo podrían hacer, este, si quisieran. Pero no quieren. Entonces, ya ha habido varias ocasiones en que, pues, se han caído y se han caído sobre calles o avenidas. Y para mí, pues, el pánico es de que, pues, llega un automóvil y los justamente caigan. Cuando ya no pueda frenar el conductor, y, pues, los atropellan, ¿no? Y, pues, así puede pasar rapidísimamente el asunto. Pero, pues, no, por más que les insisto y a veces hasta me da risa porque dices, bueno, este, los padres siempre eran los sensatos, ¿no? Y los que ponían como las reglas. Y ya cuando son grandes, pues, se vuelven un poquito como niños rebeldes. Ahí lo malo es que, pues, tú no eres la autoridad, eres el hijo y, pues, nada más puedes ofrecer, este, compasivamente una solución y decirles que, pues, no estás muy de acuerdo con su decisión, que no crees que es una decisión sabia, pero, pues, ni modo, la acepto compasivamente, ¿no? Y, este, esto lo aprendes también o es más fácil de hacer cuando aceptas la idea de que todas las almas que vinimos a este mundo vinimos a experimentar la vida y diferentes etapas de la vida y cada quien, pues, tiene diferentes misiones y diferentes experiencias de acuerdo a lo que se acordó antes de nacer. Si aceptas esta idea, bueno, igual, el ver a un indigente en la calle, ¿no? Este, lo he dado como ejemplo también muchas veces yo al principio el dolor o el sufrimiento humano ajeno me causaba mucho conflicto y, de hecho, bueno, es cuando empecé también, ¿no? a decir por qué permite Dios esto, si Dios existe, etcétera. Pero esto no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nosotros en el sentido que nosotros nos escogimos esa experiencia y cuando entiendes esto es mucho más fácil el ser compasivo hacia esa situación, respetarla y honrar a esa alma que está experimentando justamente lo que deseó experimentar, ¿no? Muy bien, entonces continuemos. Aquí todavía este, quiero hacer el comentario con, por ejemplo, la guerra con Ucrania, ¿no? y Rusia. Igual mucha gente dirá, bueno, pero por qué si existe Dios permite que haya esta violencia, etcétera. Este, vuelvo a la misma explicación. Dios nos dio la vida, nos regaló este mundo para estar en él y experimentar la vida. ya de nosotros depende qué es lo que hacemos con todo esto, ¿no? Si cuidamos el ambiente, si cuidamos la tierra, si honramos la vida, etcétera. Entonces, eso ya no, nada tiene que ver con Dios. Eso es gracias a que nos regaló el libre albedrío, o sea, el poder decidir libremente qué es lo que queremos hacer. de hecho, el amor es tan incondicional de parte de Dios que nos da la opción de que si queremos vivir en comunión con él o no, tener esta relación. Pues hay mucha gente que dice, no, yo no quiero, ¿no? Yo, yo no, aparte no creo en Dios, este, tal vez creeré en algo superior, pero no en Dios, porque les molesta un poquito, este, la religión que hay de por medio, ¿no? O lo que dicta la iglesia, la institución, o qué sé yo, este, depende también de la religión, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es, nos da esa libertad y nosotros conscientemente, y bueno, eso es ya dentro de la práctica cristiana católica, ¿no? Que es la, este, confirmación, donde estamos confirmando nuestra relación con Dios y ya de una manera más adulta, ¿no? El primer contacto, pues, es el bautismo, pero pues, dentro del bautismo, pues, ahora sí que no, no opinamos porque estamos muy chiquitos, entonces, bueno, este, ya de una manera consciente, es donde decimos, sí, yo acepto esta relación, yo quiero este compromiso, ¿no? Y bueno, así lo manifiesta la iglesia católica, ya, yo, hay ciertas cosas con la iglesia católica con las que no estoy nada de acuerdo, pero eso no me priva de, este, entender por dónde va el asunto, ¿no? Cuando se hace una ceremonia de este tipo, este, y tampoco de salirme de la iglesia por no estar de acuerdo en muchas cosas, simplemente, pues, me hago como, este, yo creo mucha gente, una ensalada, ¿no? de, de creencias, la iglesia católica, por ejemplo, igual, no permite la idea de que vivimos varias vidas, o sea, según la iglesia, pues, nada más, el único que llega a resucitar es, es Jesús, pero fuera de él, nadie más, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo, yo sí creo que tenemos varias vidas, este, de hecho, estoy más que convencido, he tenido varias experiencias paranormales, digamos, en donde se ha confirmado esto, y bueno, por lo mismo, con tal certeza lo puedo decir, de que si vivimos varias vidas, y si hay una vida después de la muerte, este, y no hay una, un nada absoluto, ¿no? Pero bueno, eso ya es creencia de cada quien, pero por eso decía, si permites esa idea, entonces, este, pues es más fácil comprender también muchas cosas de esta vida, ¿ok? Bueno, continuamos, pero el día, miércoles y jueves, la carta dice, armonía, fluya, amor, eso es muy bonito, y dice, arcángel Rafael, vivo en armonía, arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente, y a sanar cualquier desarmonía en esta situación, fluimos, ¿ok? Voy a dar un ejemplo muy sencillo, este, ahorita está haciendo otra vez mucho calor, donde vivo, y es la peor época para mí, porque yo no soy nada bueno con el calor, y bueno, hay partes en el sur del estado que han tenido entre 40 y 45 grados centígrados, este, y a mí me cuesta mucho trabajo, y de hecho, como que estoy un poco de mal humor, digamos, este, de entrada, ¿no? Como que no duermo bien, como que no descanso, como que tengo ciertos achaques y dolores, y me cuesta trabajo el animarme, el trabajar, el estar de buen humor, entonces justamente esto, este, es concientizarlo, y decir, ok, me cuesta trabajo, sí, bueno, voy a hacer algo, ¿no? Este, para combatir esta pereza también, por eso se entiende también un poquito la siesta, ¿no? En los países que son muy calurosos, porque es tanto el calor que, pues, te abruma y te cansa, y bueno, se entiende por qué se hace la siesta justamente con las horas de mayor calor, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esta situación, donde puede ser que estés de mal humor y estés consciente de ello, yo en mi caso, bueno, primero trato de contener mi mal humor y no desquitarlo con nadie, ¿no? Y la otra es de cambiarlo, de cambiar esa energía negativa, baja, hay posibilidades de cambiar esto, es desde, pues, no sé, poner un ventilador, meterte a la ducha fría, qué sé yo, si hay alberca, pues, a la alberca, este, aire acondicionado, etcétera, entonces, hay maneras de combatir todo esto, ¿no? Igual, pues, con los achaques, pues, gracias a Dios hay analgésicos, entonces, bueno, esos también te pueden ayudar, yo no soy muy dado a tomar medicamentos así nada más, pero si llega un punto en el que dices, bueno, ¿para qué estoy sufriendo de a gratis? Si hay analgésicos que me pueden ayudar en quitarme los achaques, ¿no? Y tampoco me los estoy sondando todos los días, entonces, bueno, él, lo importante es, en esta carta, él armonizar lo que no está armonizado, ¿no? En sanar lo que debe ser sanado y a través de eso fluye el amor, bueno, para el viernes, sábado y domingo la carta dice milagros, miren qué tal salieron nuevamente milagros, solo que de este set de cartas, es el arcángel Gabriel y dice los milagros existen, prueba de ello es tu existencia, no dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta, nosotros hacemos el milagro, entonces, bueno, este, no tengo mucho que agregar acá, nos están echando ánimos, como sabes, Gabriel es el arcángel de la anunciación de las noticias, de la transparencia, de la verdad, entonces, bueno, pues es muy bonito que para el viernes, sábado y domingo, lo que hemos pedido se llegue a manifestar, muy bien, y muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice, miren qué tal, manifestación, justo lo que estaba diciendo, se va a manifestar algo, la manifestación es la cosecha, de lo que hemos sembrado, va a estar ahí el resultado, esto puede ser desde, muchas cosas, desde una relación de pareja muy deseada, desde, qué sé yo, la compra de un objeto, qué sé yo, la computadora, ahorita para mí no es prioridad, pero quiero cambiar de automóvil, este, porque creo que es el momento, el mejor momento en el sentido de la edad de mi automóvil, donde todavía me dan buen dinero por él, y la diferencia a un carro nuevo no es tanta, entonces en ese sentido estoy coqueteando con la idea, podría ser que por ahí se manifieste, este, el automóvil o la relación, o las dos, este, uno nunca sabe, entonces bueno, hago hincapié nuevamente en la carta de la Virgen, en la del silencio, la del silencio nos está pidiendo tomar una postura de escuchar, este, ahorita me llevo a la mente, por ejemplo, yo cuando me enamoro y cuando empiezo una relación nueva, este, tiendo mucho por el entusiasmo hablar muchísimo, más todavía porque vivo solo desde hace muchos años, entonces somos personas que nos encanta hablar, y no por protagonismo, sino porque por fin tenemos que nos escuche, ¿no? Entonces, bueno, es contenernos un poquito, ¿no? pero de manera positiva, no negativa, no de que nos estemos, este, limitando, sino contener simplemente, ¿no? entre pensarlo, es realmente importante que diga esto, ¿de qué manera lo digo? Eso, mejor me quedo callado, y ahora, dando el ejemplo de una relación nueva, si empiezas a salir con alguien, y estás con esas dudas, ¿no? Tomo la iniciativa, que la tome la otra persona, este, digo, no digo, este, que hay mucha incertidumbre todavía, porque no sabes si es tan fresco el asunto, todavía no sabes si la otra persona está sintiendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces, ahí lo mejor es contenerse, ¿no? y como dicen los americanos, be cool, ¿no? mantenerte frío, pero no frío emocionalmente, sino sereno, digamos, ¿no? Entonces, es, yo creo, la palabra adecuada, la serenidad, mantenernos serenos esta semana, ¿ok? Y vas a ver cómo todo fluye, y se va a manifestar, y, pues, todo pinta para ser una muy bonita semana. Este, igual me disculpo en este video, porque la cámara se apagó como seis veces, por lo cual, no sé cómo haya quedado, al fin ya acabó el video, pero bueno, trataré de editarlo lo mejor posible. Les deseo a todos ustedes una muy bella semana, les mando muchas bendiciones donde quiera que se encuentren, con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!